¡Hola! Bienvenidos todos a mi canal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tejido. Espero sea del agrado de todos ustedes y ¿qué les parece si comenzamos? Sí, pues ya estamos listos para comenzar y voy a usar este tono matizado que cambia solito de color. Pero ustedes pueden usar todos los colores que ustedes quieran, ¿ok? De un solo color, de dos colores, o ir cambiando como ustedes gusten. Bueno, también voy a usar el gancho de 4.5 milímetros, ¿ok? Y en la cajita de descripción les dejo los materiales similares al que yo estoy usando. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y vamos a tejer, si ustedes lo van a hacer igualito como yo con el mismo material, aquí les voy a dejar el número de cadenas para las diferentes tallas, ¿ok? Vamos a ver entonces la tabla. Las amigas que van a hacer esto para niñas de 8 a 12 años, que son XS, van a tejer 80 cadenas, ¿ok? Para las amigas que son talla S, ya jovencitas, de 10 años en adelante hasta 15, 20, ¿verdad? Que son talla S, van a tejer 88 cadenas. Para las que vamos a tejer así como yo, talla M, 96 cadenas. Talla L, 104 cadenas. Y talla XL, 112 cadenas. Muy bien, esto que vamos a tejer está en múltiplos de 16. Así que si ustedes están tejiendo con otro material que no sea este, una lanita más delgada o un hilo, entonces ustedes se van a ir en su cadena de 16 en 16 hasta completar el ancho de los hombros de la persona, ¿sí? Un poquito más largo del ancho. Ahorita les voy a mostrar en el maniquí cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Bueno, pues entonces ahora sí, iniciamos nuestra cadena de inicio. Y listo, pues aquí ya finalicé toda mi cadena. Una vez que ustedes finalicen, vamos a tejer las más cuatro para poder iniciar. Entonces sostenemos firmemente el último punto y vamos a subir cuatro cadenitas más para todas las tallas, ¿ok? Una, dos, tres y cuatro. Vamos a trabajar ahora en puntos con dos lazadas, así. Y vamos a entrar aquí donde colocamos nuestro dedo. Entramos, jalamos la hebra, estiramos un poquitín, ¿sí? Salimos por dos, por dos y por dos, ¿ok? Estos son los puntos que vamos a tejer toda la cadenita, ¿ok? La primera vuelta vamos a tejer puros puntos. Así, hasta llegar al último espacio, ¿ok? Entonces finalizamos vuelta número uno. Hoy le era uno, ¿ok? Así. Entonces, dos lazadas, espacio que sigue. Salimos por dos, por dos y por dos. Muy bien. Finalizamos hasta el último espacio. Listo. Pues aquí estoy en el último espacio. Voy a tejer el último punto. Y listo, miren. Finalizado, ¿ok? Puros puntos la primera vuelta. Todas las tallas. Entonces, comenzamos todas las tallas igual. Subimos cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Giramos el tejido. Y nuevamente, todo va a estar tejido con dos lazadas, ¿ok? Bueno. Vamos a contar. La primera cadenita va en el primer espacio. Entonces, fíjense bien. Así. En este no, porque aquí va nuestra primer cadena. Entramos en este. Y aquí vamos a contar los primeros seis puntos, ¿sí? Contamos que llevamos dos. Tres. Dos lazadas. Cuatro. Dos lazadas. Cinco. Dos lazadas. Seis. Ay, amigas. Entonces, esas dos lazadas se mira bien chistoso, ¿verdad? Bueno. Siempre, al iniciar y al finalizar toda nuestra hilera, hasta llegar hasta acá, vamos a tener seis puntos al inicio y al final todas las tallas. Entonces, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ahora, cuatro cadenitas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Dos lazadas y cinco espacios. El que ya está tejido no cuenta, así que vamos a tejer a partir de aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el punto número cinco es donde entramos y preparamos nuevamente los puntos, ¿ok? Muy bien, nada más al inicio hubo seis. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer cuatro puntos. Nada más cuatro. Contamos uno. Dos. Se me terminó la hebra. Tres. Y cuatro. Aquí nos detenemos. Vamos a volver a repetir esta cadenita, ¿ok? Cuatro cadenitas de separación. Una, dos, tres y cuatro. Damos dos lazadas, contamos cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y volvemos a tejer cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esto lo vamos a tejer todas las tallas, ¿ok? En todas las tallas vamos a seguir los mismos pasos. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Dos lazadas y cinco espacios. Que sean cinco, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nuevamente, ¡ups! Sus cuatro puntos. Y bueno, vamos a finalizar toda la hilera así, ¿sí? Cuatro puntos, cuatro cadenas, cinco espacios. Listo, pues aquí ya estoy a punto de finalizar, miren. Ya estoy acá en los últimos puntos, ¿sí? Al finalizar, como les mencioné, vamos a tener los últimos seis. Contamos aquí que llevamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El último lo vamos a tejer aquí. ¿Sí? Miren, aquí nace y vamos a entrar en este espacio. Ahí. Muy bien, miren. Pues ahora sí, ya tenemos aquí los seis al final, igualito como tejimos los seis al inicio. ¿Sí? Para todas las tallas. Para la talla M, esta que yo estoy tejiendo, vamos a tener un total de doce motivos. Los motivos van a ser estos cuadritos, ¿ok? Miren estos. Entonces vamos a contar un total de doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Sí, todo este abarca como uno, ¿ok? Bueno, para las tallas X, S van a tener nada más diez. Sí, van a tener diez contando desde aquí, cuentan así uno, dos, tres hasta acá y aquí deben de finalizar con su número diez, ¿ok? Igual, las tallas S van a tener once motivos, ¿sí? Las tallas L van a tener trece y las XL van a tener catorce, ¿ok? Contando desde aquí y finalizando aquí. Bueno, así para las diferentes tallas, ¿verdad? Ok, entonces una vez que finalice, muy bien, al finalizar nuestro tejido todas las tallas Y vamos a tener igualito así y vamos a volver a subir cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Giramos el tejido. Vamos a dar dos lazadas y siempre vamos a iniciar con los primeros seis. Entonces la cadenita esta va en el primer espacio. Entonces en este no, en este sí. Y vamos a iniciar con seis. Para que nos queden los seis, pues nos tenemos que brincar el primero porque ahí va la primera cadenita. Los tejemos todos con dos lazadas, ¿ok? Que no se les olvide. Para que quede bonito. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Y vamos a continuar igualito. Esta va a ser toda la puntada que vamos a tejer hasta hacer crecer pues nuestro primer panel. Bueno, vamos a subir las cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Dos lazadas y ya ahora entramos directamente encima de cada punto con un punto. Y está bien fácil, ¿verdad? Se mira precioso y se teje fácil, fácil, fácil y rápido, rápido, rápido. Ahí está. Nuevamente cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y bien relajado, ¿verdad? Bien relajado. Bueno, me encanta tejer en este tipo de puntadas porque no son difíciles y podemos llevar el ritmo el ritmo sabroso, ¿verdad? Bien sabroso que se teje, amiga. Y bueno, hasta aquí, ¿ok? Vamos a continuar tejiendo entonces así vuelta tras vuelta con estos mismos pasos hasta hacer crecer nuestro panel número uno, ¿sí? Bueno, finalizamos. Cada vez que lleguen al final van a tejer igualito pues así los puntos, ¿sí? Como corresponden aquí. Tejemos todo. Subimos cuatro cadenas para volver a iniciar y debemos tejer seis y otra vez y otra vez y a la vuelta y vuelta, ¿ok? Bueno, voy a finalizar y volvemos con el siguiente paso. Y listo, pues aquí ya finalicé todas las hileras. Miren, ya completé todo el largo pero aquí estoy todavía indecisa si le hago más porque no sé si lo voy a tejer con manga o sin manga. Si lo quiero como un pareo pues es sin manga, ¿verdad? Bueno, miren, amigas. Vamos a tener entonces así la medida básica o lo base para cada talla. Aquí les voy a dejar la tablita. Ok, si ustedes tejieron talla S van a tejer un total de diez hileras, ¿ok? Diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nada más diez. Talla XS. ¿Sí? Las que iniciaron con ochenta cadenas. Las que iniciaron talla S con ochenta y ocho cadenas van a tejer únicamente once. Las que tejieron así como yo talla M con noventa y seis cadenas vamos a tener doce de estas hileras, ¿ok? Las que están tejiendo talla L van a tener trece y las XL catorce, ¿sí? Para que les quede. Ya saben, amigas, vamos a agarrar el tejido siempre por la lógica. Si estamos tejiendo un tejido grande vamos, lógicamente vamos a necesitar más vueltas. Un tejido más pequeño menos vueltas, ¿ok? Bueno, les voy a dar la medida del mío hasta aquí. Miren, aquí le dejé esta porque se lo voy a ir a medir al maniquí para que ustedes tomen en cuenta. Y miren, pues en las que están tejiendo así como yo las doce vueltas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. La número trece esa no la cuenten, ¿ok? Porque todavía esa esa no es. A ver, ahí va. Entonces, desde aquí hasta aquí mide aproximadamente veintitrés centímetros, ¿ok? Y el largo que es así por donde iniciamos tiene aproximadamente un largo de sesenta y cinco centímetros, ¿ok? todo lo largo donde iniciamos la cadena de inicio. Ok, amigas, entonces ahora vamos a pasar al maniquí para que puedan observar. Bueno, pero antes igualito como tejimos esta pieza con los mismos pasos pues vamos a tejer otra, ¿sí? Porque son dos paneles el panel del frente y el panel de atrás, ¿sí? Y bueno, amigas pues ya estamos de este lado en el maniquí donde vamos a ver lo que estamos tejiendo, ¿verdad? Y bueno, aquí fue toda esta en nuestra cadenita de inicio. Si pueden ver todos estos son los puntos altos con los que iniciamos y este es el panel número uno que es el de la parte de enfrente y este es nuestro panel a ver que de vuelta la modelo número dos. Sí, aquí lo tengo enganchado con pins para que no se me vaya a caer pero miren todavía no está cosido está así separadito ahí está, ¿ok? Bueno, pues aquí miren ya podemos darnos cuenta cómo va a quedar cómo va quedando más bien ahí está, ¿sí? Esto que acabamos de tejer es la entrada de la manga así entonces esta manga es tipo kimono así va a quedar un poquito este pues sí grandecita pero ustedes pueden irla ajustando a su pues a como a ustedes les guste más si les gusta menos este más cortita pues tejen menos vueltas lo ideal es lo menos que pueden tejer es abajo de su pecho o sea así más o menos aquí pues miren mi maniquí aquí está su pecho y aquí está abajo de su pecho aquí entonces podemos tejer pues exactamente aquí ¿sí? si no la quieren que tenga tan grande la boca manga pero a mí me parece que así queda muy bien también si le quieren poner este una manga completa pues para que no quede ni tan holgada que nos vaya a apretar o tampoco que nos quede tan ancha ¿verdad? que después vamos a salir volando pero también depende el estilo ¿verdad? porque hay blusas que son así entonces miren aquí está esta va a ser la boca manga por aquí todo esto hasta aquí ahora para unir los hombros vamos a preparar una hebra vamos a tomar aquí nuestras piezas y vamos a entrar desde el primer espacio vamos a salir por acá igual así es debemos prestar atención para que nos coincida todo y quede muy bonito bueno aquí voy a ocultar el nudito de inicio aquí damos una puntada y vamos a darle un remate así ahora nos vamos a ir por la espillita o por todo el espacio lo que ustedes alcancen a ver mejor y nos vamos a ir así bueno ahí les va vamos a separar hasta aquí vamos a tejer hasta aquí ¿sí? vamos a contar uno dos y tres pero este también lo vamos a unir hasta aquí ¿sí? todas las tallas excepto talla XL van a tejer van a unir cuatro cuatro puntos para su hombro ¿ok? porque como es una talla más grande tiene muchos más de estos tiene catorce entonces vamos a unir con cuatro ¿sí? todas las demás si son tres ¿sí? entonces aquí rectificamos uno dos tres pero vamos a llegar hasta aquí ¿sí? hasta esta casita bueno entonces vamos a a unir por aquí por aquí por aquí por aquí despacito despacito y listo pues una vez que finalicen ya estoy por acá miren en el último aquí vamos a finalizar con un remate ¿sí? le vamos a dar una, dos, tres estiramos un poquitín con fuerza para que se apriete pues ahí el nudito que acabamos de tejer y esta hebra la vamos a hacer perderiza entre los puntos así para que no se vaya a abrir nuestro hombro miren ya quedó quedó muy bonito esta es hombro y parte de la manga entonces aquí vamos a ocultar un poquito más la hebra ya tengo miren aquí está el hombro con la manga un pedacito de manga aquí está el huequito por donde vamos a meter nuestra cabeza y acá el el otro hombro miren nada más ok así de simple así de facilito ahora vamos a retomar esto se va a ir le vamos a dar la vuelta porque de este lado está pues donde estamos continuamos tejiendo ok aquí me quedé y ahora vamos a unir la pieza directamente ok así entonces aquí unimos este lado en la primer cadenita con punto deslizado miren ya está la manga aquí unidita ok y aquí vamos a subir 1 2 3 y 4 y vamos a tejer así como se presentan los primeros 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y desde el primer recuerden que estamos tejiendo pues igual con 2 lazadas y vamos a continuar pues la misma puntada miren ya tengo aquí el inicio si la unión de la manga y vamos a continuar pues igual sus 4 cadenas 1 2 3 y 4 sus 2 lazadas y todos los puntos como corresponden ya después de esos 6 recuerden que iniciamos y finalizamos con 6 pues ahora ya continuamos con los 4 así como corresponde así y le vamos a dar toda 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 la vuelta hasta llegar a nuestra próxima manga que está aquí entonces aquí podemos colocar una marquita para que ya no se nos también hay que fijarnos que no se que no vaya a quedar torcido eh bueno como ya están los hombros unidos pues ya este quedó muy bien pero nos rectificamos de que quede bonito para que no vaya a estar torcido ok amigas entonces continuamos ok hasta llegar a la marquita continuamos tejiendo con 2 lazadas y los puntos como corresponden miren y de este lado tengo una hebrita que es pues el inicio de esta pieza con esta hebra si ustedes no tienen esta hebra aquí le meten una hebra y le hacen un nudo ¿sí? para que no se les vaya a abrir entonces miren ya tengo aquí voy a quitar la marquita para que me deje unir las piezas lo vamos a entrar por aquí y vamos a entrar por acá y le vamos a dar aquí su puntadita para que se une del otro lado no fue necesario porque pues ahí estaba nuestro punto deslizado ¿verdad? pero de este lado si necesito una puntadita miren para que ya no se abra ok le voy a dar una reforzada entrando por todo el espacio así y luego voy a hacer la hebra perderiza entre los puntos para que no se vaya a abrir para que ya no se vaya a destejer bueno la voy a ocultar un poquitín por aquí un poquitín por allá bueno ya quedó listo ahora sí retomamos nuestro tejido y continuamos vueltas y vueltas amigas ya vamos a tejer de caracol 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 ¿eh? bueno que no se nos olvide que de este lado iniciamos ¿eh? miren aquí iniciamos de este lado entonces por aquí colocamos la marquita bueno entonces miren lo que estoy haciendo es darle toda la vuelta así iniciamos aquí y le voy a dar toda la vuelta toda la vuelta toda la vuelta y finalizamos acá ya estamos tejiendo en círculo para comenzar a darle forma ¿sí? y contamos que debemos tener seis uno dos tres cuatro cinco seis muy bien dos lazadas y ahora vamos a entrar desde aquí a ver uno dos tres cuatro cinco seis muy bien desde aquí como quedó ahí la costurita pues entramos directamente aquí y luego dos lazadas todos sus puntos ahí está y luego sus cuatro cadenas uno dos tres cuatro esto esto nunca cambia ok esto siempre va a ser igual para todas las tallas y listo pues aquí ya finalice toda la vuelta ya estoy aquí donde nos indica la marquita una vez que finalicen vamos a cerrar directamente aquí en este punto con un punto deslizado y miren así es como debe quedar en cada uno de los lados del otro lado igual ¿sí? ok entonces aquí para iniciar una vuelta nueva vamos a subir cuatro cadenas una dos tres cuatro y vamos a iniciar igualito pues ahora sí todas las vueltas con los mismos pasos hasta finalizar todo el largo y así ok bueno entonces continuamos ahora sí con estos mismos pasos pues todo el largo necesario y que creen pues listo ya finalicé todas las vueltas necesarias que va a llevar mi blusa ahora vamos a cerrar ya todo nuestro tejido con una vuelta en puros puntos altos pero los vamos a tejer en tres tiempos bueno vamos a subir tres cadenitas una dos y tres ¿sí? en la última vuelta vamos a dar una lazada vamos a entrar en el espacio jalamos la hebra y vamos a salir por uno por dos y por dos todos los puntos los vamos a tejer así saliendo por uno por dos y por dos lo que va a hacer pues ya el final ¿verdad? el remate de esta bella blusa y bueno miren cuando lleguemos aquí donde está la cadenita vamos a tejer un punto en cada espacio así muy bien bueno pues entonces le damos toda la vuelta hasta llegar al inicio ¿qué creen amigos y amigas? pues ya finalizamos nuestra blusa quedó preciosa me encantó me encantó y si ustedes la quieren como para jovencitas que se mide bien moderna la pueden dejar hasta la cintura y se les va a ver bien sexy ok amigas el número de vueltas pues el que ustedes quieran si lo quieren más largo como salida de playa como tipo vestido pues ustedes simplemente continúan tejiendo vueltas y vueltas y vueltas y bueno pues me encantó miren la manga quedó preciosa me gustó muchísimo y este detalle que quedó por aquí que le da pues forma y figura a nuestra blusa ¿verdad? le hace que tenga una caída bien bonita y también su cuello me encantó su espalda y todo bellísimo quedó muy bonito y súper fácil de tejer entonces pues aquí se las dejo para que la pongan en práctica amigas este largo lo vamos a medir desde aquí desde el hombro y ahí está 62 centímetros es lo que miden espero la suya les quede igual de bonita que la mía y bueno pues nos estamos viendo entonces en el próximo video muchas gracias a todas por acompañarme siempre en todos mis tejidos ok no olviden darle like y suscribirse a mi canal si no se han suscrito nos vemos que tengan un excelente día amigas tejiendo todas estas bellezas y muchas besos y abrazos para ustedes y para toda su familia bye quedó hermosa bella 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 amigas divi divis amigas 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 amigas